Ok, este tema va dedicado muy especial para la gente de Carpintería Industrial Villalamanga, Piar Upa, especialmente para el amigo Keiver Seguimos con la gente de Los Brincos y por supuesto para todos ustedes Brincos Show Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella que me pone entusiasmado Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella yo me siento arrebatado Será por su manera de bailar, por su forma de caminar ese cuerpecito de sirena, que me va a matar Será por su manera de bailar, por su forma de caminar ese cuerpecito de sirena, que me va a matar ¿Será que morena? Sí, señor ¿Será que está buena? Cómo no ¿Será que cantirita? Sí, señor ¿Será que es muy bonita? Cómo no Yo no sé qué tiene ella, yo no sé qué tiene ella que me pone entusiasmado Que cuando me acerco a ella, que cuando me acerco a ella yo me siento arrebatado Será por su manera de bailar, por su forma de caminar ese cuerpecito de sirena, que me va a matar ese cuerpecito de sirena, que me va a matar Será por su manera de bailar, por su forma de caminar ese cuerpecito de sirena, que me va a matar ¿Será que morena? Sí, señor ¿Será que está buena? Cómo no ¿Será que cantirita? Sí, señor ¿Será que es muy bonita? Cómo no ¿Será de por allá mamá? Sí, señor ¿Será de la Gachie? Cómo no ¿O de la Cota? Sí, señor ¿O de la Cota? Cómo no ¿De la Gachie o la Cota? Sí, señor ¿Me quemas? Cómo no ¿Será de la Salina? Sí, señor ¿Será de la Salina? Cómo no Después del puente que camina Sí, señor ¿Será? Cómo no ¿Será? Sí, señor ¿Será? Cómo no ¿Será de San Félix? Sí, señor ¿O tal vez de Puerto Ortal? Cómo no ¿O tal vez de Puerto Ortal? Sí, señor ¿Y tiene su mente serena? Cómo no Ay, mamá Sí, señor ¿Oye cómo dice? Cómo no El grupo tiene un pianito bueno Sí, señor El grupo tiene un pianito bueno Cómo no Ya se fue Sí, señor Marco Díaz y dice Ese piano suena bonito, bonito Para la gente que está bailando Saltandito todo el mundo Saltandito Ajá Ajá, eso es Y el cacharrito bonito que suena así A ver, yo lo voy a pedir a los muchachos que me le den Saltandito ahí para escuchar un solo de timbales El maestro Pagola Suenala, Pagola Suenala, un poquito de timbal ahí bonito Para que le dé cintura a esa muchacha Aplausito pa' acá, aplausito pa' acá Esto es el fuerte El maestro de los timbales Me dice el público Vamos a escuchar un poquito de conga ahí Un poquitico nada más Estamos en el tiempo Estamos en el tiempo ¿Quién está en la conga? ¿Quién está en la conga? Decíbelo Nelson Ay En la conga Imael De Guayana, Imael Eso es Y ahora nos vamos a la guitarra Al maestro Domingo ahí Maestro, cuando quiera De carúmbanos La guitarra que tiene sabor Y si le damos Un poquito más bajito Vamos a escuchar el Maestro Santos de Brasil Aquí lo tiene el Santos de Brasil De 25 de marzo Pique los santos, pique Así mismo es Y seguimos De la Guajira Marcos Díaz En el pianito bonito Y en el guayo Marquitos Díaz También El Junior En la Voce Claro que sí El Popular Y Magnífico Café Dímelo Café Dímelo Y Nelson Rojas Sí señor Y este servidor Nelson Rojas Para todos ustedes Maracaibo Papo 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 Luca 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 Parece la Marisa Sayalero ¡Opa! ¡Qué buena fiesta! ¡Aplausito pa' acá! ¡Muchas gracias! ¡Qué bueno mi hermano! Se está poniendo esto ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!